¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Luis Dulut. En realidad no es un movimiento, es la red... Soy en este momento presidente de la Red Iberoamericana de Gestión y Valoración de Cementerios Patrimoniales y junto con Esther Camaraza, co-presidente de la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de Cementerios. Bueno, ¿cuáles son las funciones? En realidad las dos redes son... La Red Iberoamericana es una red de redes que reúne y convoca a todas las redes de España y países de América que trabajan con el tema de patrimonio funerario específicamente. Bueno, ¿la Red Argentina de qué nos ocupamos? La Red Argentina nos ocupamos de nuclear a investigadores, gestores y de todas las personas que trabajen y estén interesadas en el tema funerario y en la preservación del patrimonio funerario de nuestro país. Y esencialmente estamos tratando de, amén de tener una comunicación fluida y de derivar las consultas de las personas interesadas a los especialistas pertinentes dentro de la red. Obviamente es una asociación, no tenemos todavía personalidad jurídica, pero, digamos, sin fines de lucro ninguno de los que está en la red percibe ningún salario, lo hacemos todos ad honorem y la otra función que cumplimos es, que estamos hoy terminando, es una vez por año organizar una reunión, unas jornadas de la Red Argentina. Ya vamos este año por la octava, el año que viene ya están todos invitados, va a ser en la ciudad de Posadas, en Misiones, para julio, las novenas jornadas de la Red Iberoamericana, de la Red Argentina, perdón. Así que bueno, muchas gracias, buenos días.